Durante los días 2 y 3 de agosto se realizarán las primeras jornadas nacionales, la investigación y la innovación pedagógica en la educación inicial y las segundas jornadas regionales de educación especial y educación inicial. Están destinadas a supervisores, directivos y docentes del nivel inicial y de la educación especial y estudiantes del último año del profesorado de educación inicial, educación especial y otras carreras afines y contará con la presencia de especialistas invitados de reconocido mérito académico y profesional. En los próximos programas brindaremos más detalles de las mismas, pero adelantamos que la fecha de presentación de trabajos es hasta el 18 de mayo.